De consecuencia y de creer en un proyecto, ¿no? ¡Ojo! Que se viene Sanpedre y el pase filtrado. ¡Está! 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 ¡Gol! Le va a entrar el histórico. La pelota al segundo palo. Llegaba Valver. Ledesma Flores y Uribe de Vitarra hacia atrás. La pelota para Valencia. Aguanta bien Diego. Me parece que no hubo falta. Valencia centro. Al primer palo. Diagonal la marca de Stamuruaga. La pelota para Súper. Acá está Súper. No le quieren cometer falta. Y me parece que hubo correr el Chapa. 21 con 30. Este fue el salida. Pelota para Sanpedre. ¡Está! 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 ¡Este no te perdona! ¡Este no te da color! Juega la Católica Núñez. En buena intensidad. Pero sí de cambio de ritmo. ¡Ojo! ¡Está! ¡No te perdona! ¡No!